Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Juan Carlos Deiva, soy ingeniero industrial y cuento con estudios de posgrado en productividad industrial y calidad. Quiero contarte sobre la licenciatura en administración que tú puedes estudiar en EBC en línea. Al estudiar la licenciatura en administración, te conviertes en un profesional experto en la gestión de los recursos financieros, humanos y de operación para una organización. Estableces objetivos, asignas recursos y te aseguras de contar con presupuesto para la operación diaria de una organización. Es decir, como administrador, te encargas de mantener una relación empresa-sociedad sana de forma efectiva y de dirigir los esfuerzos al crecimiento de la organización. Durante tu carrera, aprendes a analizar de forma objetiva escenarios que se presentan cotidianamente en la operación de la empresa. De igual forma, desarrollas la habilidad de liderazgo, aprendes a establecer estrategias adecuadas para la operación exitosa de una empresa en diversos niveles y estructuras de la misma. En el plan de estudios de la Escuela Bancaria y Comercial, existen materias que son exclusivas de nuestra institución. Son el sello EBC. Este sello se vincula con otro tipo de materias específicas de cada licenciatura. Para administración, contamos con tres grandes rubros. Uno, gestión de las operaciones, donde se engloba las asignaturas aplicables a la administración de los procesos operativos o de producción. Dos, planeación, donde se gesta proyectos de inversión o de mejora de las operaciones, invirtiendo en tecnología, mejores prácticas de administración. Y tres, logística, donde se aprende al respecto de la cadena de suministros, los tiempos y procesos desde la obtención de la materia prima. ¿Qué te parece? En EBC en línea estamos listos para darte la bienvenida. Contáctanos y el equipo de admisiones te guiará en tu proceso de inscripción.